Cuando empecé a darme cuenta que no traje mamá por falta de dinero, sí era muy complicado, para mí era muy triste. La gente me ha dado mucho apoyo, la lucha me ha dado demasiadas cosas, hay mucha gente que no traje mamá por falta de dinero y me ha hecho como que ser yo mismo. Yo siempre, soy una persona muy, siempre ando me ando riendo de todo, soy muy alegre, soy muy divertido, muy espontáneo, muy así como que luego de cada tontería que siempre me divino. Yo digo que estoy loco, pero me lo juran, me jura y creo que vivo mi vida al máximo. He perdido muchos miedos, he perdido el miedo a sonreír, he perdido el miedo al que dirán, he perdido el miedo a que me juzguen por ser como soy, he perdido el miedo a la soledad, a muchísimas cosas que la lucha me ha dado porque me he encontrado yo. Y esa aventura es algo que me ha ayudado demasiado también a decir, ve lo que has logrado, ve hasta dónde estás, ve todo lo que pasaste, ve todo lo que sufriste, todo lo que sacrificaste, hasta aquí están tus resultados, creo que ha valido mucho la pena, ¿no? Desde que estaba muy niño me gustaba, yo le agradezco a que mi mamá era mi cómplice, en ese entonces, cuando estaba un niño, el triple A era mi hermosa y siempre había como que concursos de dibujos para poder ganar boletos, máscaras o así, ¿no? Entonces siempre mi mamá y yo nos poníamos a dibujar y siempre ganábamos, siempre, siempre, boletos, máscaras y siempre me gustaba, mi mamá siempre era como que mi cómplice en todo. Yo le agradezco mucho a mi mamá porque yo recuerdo cuando estaba bien niño, la verdad que mi familia sí ha sido de bajos recursos y yo recuerdo que mi mamá me daba 10 pesos, mi mamá se quedaba fuera de la lucha esperándome a que acabara el evento de lucha. Me decía, ahorita vengo yo, tú veas tu lucha y yo voy a ver a mi comadre. Ahora era cierto, mi mamá se quedaba fuera esperándome para que yo pudiera entrar a la lucha. Fue muy feo, fue una infancia fea de esa parte porque, pues, dije, a mi mamá también le gustaba la lucha y yo quería que mi mamá entrara conmigo porque era también ambicionada, la había peleando en la tele, cuando había televisión de triplar los domingos, en Galavisión. Entonces todo eso era como que mi mamá desde ahí, y éramos como que uno para el otro no en la lucha. Desde ahí nació el amor por la lucha libre y jamás la gente iba a practicarla. Sí me gustó mucho porque al principio yo se lo negaba, yo tenía a mi mejor amiga y le decía que era mi novia, y la hacía pasar por mi novia para tapar en esa parte, pues, con pocas palabras, el ojo al macho o algo así, hay un dicho, ¿no? Y yo me sentía muy incómodo porque yo no podía ser libre, a mí me gustaban los hombres, desde que estaba niño, me acuerdo, me gustaba un compañero en la primaria. Y mi mejor amiga Nancy siempre le decía, ay, hazte pasar con mi novia, por favor, mi papá me va a pegar, o sea, mi papá era muy machista, entonces yo tenía mucho miedo, ¿no? Que él me fuera a buquear o así, ¿no? Pero sí me golpeó como dos ocasiones, me decía, tú eres cabrón, tú no eres gay, que no sé qué. Y pues ahí te entra mucho el temor, ¿no? Hasta que un día, pues, llamarme de valor, le dije, papi, ¿sabes qué? La verdad no vas a ir a ocultar, no, no, yo soy gay, me gustan los hombres. Y lo siento mucho, pero voy a buscar mi felicidad, yo la verdad ya no, ya no puedo estar así, porque me sentía yo más incómodo. Y dije, yo no voy a vivir mi vida todo el tiempo escudando con una mujer, escudándome, que me gustan las mujeres porque no es así. Y digo, bueno, yo me siento feliz, porque yo sí pude hacer algo que no muchos atreven a hacer. Ahora sí, se esconden con una mujer, se tapan con una mujer, y digo, ay, qué mala onda, ¿no? Prefiero mejor vivir mi felicidad. Lo que diga la gente, sale sobrando, porque la gente siempre va a estar, pues, molesta por lo que tú hagas. Siempre van a ver todo lo malo que tú hagas. Lo bueno, jamás lo van a ver. Me toque a debutar en Tampico, Tamaulipas, en el México, ¿verdad? Yo no tenía ningún nombre. No recuerdo el nombre que me quería poner, es que lo está, no sé, o... Yo dije, ¿cómo es algo, mira? No me acuerdo, algo así. Y este... Y me hizo un amigo que se llama Alberto Grimaldo, y dice, yo tengo un nombre que se llama Jessy Ventura. Yo lo quería usar para mí, pero como que se me un poquito medio raro. Yo no sabía que estaba un nombre similar a Jessy Ventura. Entonces yo no hubiera puesto ese nombre, me hubiera puesto Jessy algo más, pero no Ventura, ¿no? Y entonces resulta que, pues, descubro al poco tiempo que estaba Jessy Ventura, pero yo ya estaba como Jessy Ventura. Entonces así fue como se me puso Jessy Ventura, ¿no? En Tampico, Tamaulipas, y de miña para México, y Jessy Ventura, Jessy Ventura. Tengo muchos niños que me siguen muchísimo, y dicen, yo quiero conocer a Jessy, quiero conocer a Jessy, o me ha tocado ir a fiestas, donde su rival lo que quieren es conocerme. O sea, niños, niñas, te lo juro que digo, no inventes, qué padre. Entonces eso me viene de mucha alegría, ¿no? La verdad, ver todo el apoyo de la gente, pancartas, con la bandera, todo eso creo que me ha ayudado mucho a mí, porque también estamos con depresiones, con ansiedad, entonces yo también me levanto del ánimo. Al saber también que yo puedo hacer feliz a alguien, ellos van a hacer feliz a mí también. Y digo, yo soy muy amable con todos ellos. Entonces, esa parte la verdad es muy bonita, muy padre, porque yo siento que hemos cambiado también varios estereotipos de las personas, de romper el hielo, de romper ciertos tabú, de ver más allá, ¿no? De lo que haces, era como que malo verlo como que no es nada malo, no somos nada malo, o sea, no somos daño a nadie. Trato de darle el ejemplo a los niños, de que somos felices, que vivan su vida, su papá ya vivió en su vida, ya es momento de ellos, porque hay mucha gente que le manda mensajes, que es que, ¿cómo puedo salir del club? ¿Cómo le puedo decir a mis papás? Que es su hija. O sea, tenganle confianza a sus hijos, el no hay que pueda hacer, es darle toda la confianza a sus hijos, de modo que ellos puedan ser felices, porque luego vienen las caídas en las drogas, en el alcoholismo, encuentran un apoyo por otra parte, es donde uno como papá se lamenta, yo siento. Pues luego hay compañeros que son de ahí, pues tienen personales de hombre, yo creo, bueno, en mi caso, porque pues yo sí soy, también igual, pero yo decía, yo me veo de hombre, yo soy una persona muy amanegrada, y dije, ay no, me va a ver bien ridículo, con una máscara, y corriendo como, así como mujer, o por ahí y por acá, ¿no? Entonces dije, no, yo quiero ser exótico, aparte desde un principio me llamó la atención, porque yo, mira, admiro mucho a Pitinela, a Casandro, a Mike Laura, a Polvo de Estrella, a toda la gente de Anastasia, ¿no? Entonces, yo decía, entre mí, una cosa gente, pues de mucha trayectoria, un ejemplo a seguir, ¿no? Me decía, yo quiero ser un día como ellos, quiero echarle muchas ganas, y yo siento que si vuelvo, llego a morir y volver, así que vuelvo a ser exótico, ay, para siempre estar mi madre, es una persona maravillosa, y algo en que, aún lo sigo extrañando mucho, la verdad que, mi vida ha cambiado drásticamente, porque desde que él se fue, fue muy difícil para mí, la verdad, pero para eso yo le agradezco mucho, porque desde mi llegada a la Ciudad de México, él me extendió una mano, me extendió una mano que no cualquiera lo hace, me cerraron puertas, me dijeron para qué me he quedado en México, si estaba yo fracturado de la pierna, Pasión estuvo ahí, Pasión me levantó, Pasión me dijo muchas cosas, que Pasión ya me ha pasado, yo te voy a echar la mano, tienes que echarle muchas ganas, él creyó mucho en mí, él me exigía, él siempre estaba atrás de mí, siempre me regañaba, tenía un carácter que, hoy entiendo muchas, muchas cosas de lo que él me decía, y me decía, cuando no esté joda, te vas a acordar de mí, tenía muchas razones, realmente siempre me acuerdo de él, pero a él le debo mucho, le debo todo lo que dice el tronso el día de hoy, porque él me enseñó a ser muy responsable, me enseñó a pulirme, me enseñó a ser un poco fino en el trabajo, a ser muy estricto, muy perfeccionista, la verdad que me exigía demasiado siempre, y yo toda la vida, voy a estar agradecido con él, toda la vida, yo sé que él no está aquí ya conmigo físicamente, pero siempre está presente en mi vida, siempre, siempre se lo va a recordar, y siempre no me voy a casar a decir que gracias a él, soy quien soy el día de hoy, a Pasión les agradezco mucho a él, y hoy en día, pues con Diva Salvaje también agradezco, y también por parte de las shotas, que pues también, pues se unió nosotros, de estudiar en Estados Unidos, pues el vino para México, ya estuvimos aquí, y empezamos con el concepto, nosotros siempre somos una cereza de pastel, siempre lo he dicho, y los exóticos siempre somos, lo que éramos es un buen espectáculo, en el aspecto de, de risa, de los trajes, de los besos, de cualquier ocurrisa, que se nos ocurra arriba, así de los besos, que los aplausos, las corridas, las caminadas, los bailes, todo, la verdad que hoy en día, siento que ya estamos más abiertos, más compañeros, nos apoyan, aún hay uno, que el otro, así que queda como machismo, pero saben perfectamente, que cuando se trata con exóticos, es como que una, fiesta de colores, porque el exótico, es como que, la sabe la tienta, de la lucha guía, para ti el sábado, cuál es tu plan, aparte me imagino, de trabajar, de cómo, a mi morra, se celebras el día del orgullo, claro, eso para mí, es el día del orgullo, y tengo que hacer mis publicaciones, decir que soy feliz, ser gay, que si me llevo a morir, vuelvo a nacer, que volver a ser gay, con toda la razón, que reencarnen, me toca trabajar, en Estados Unidos, pero que me habían invitado, para ser madrina, de un carro alegórico, y tal, y hubiera sido muy padre, porque es la fiesta, que se hace cada año, aparte ya hacía falta, después de la pandemia, o sea, me da mucha alegría, la verdad, que todo mis hermanas, y todo, toda la gente, en la comunidad, les mando muchos besos, y que disfrutemos ese día al máximo, porque eso es una fiesta de nosotros, y, a donde esté, voy a festejar con ustedes, la verdad, no va a pasar desapercibido, que, que se da un orgullo, en la comunidad, ¿no?, y, no puedo estar presente, pero, o sea, que un día, voy a estar más adelante, aquí con todos, entonces, no.